Mediodía y sol caliente, de chacras, fuerza y sudor Mi pueblo genera al día, de algodonales en flor Los patios con naranjales, adornan tus caseríos Y el aroma de azares, me suyuga pueblo mío Y el aroma de azares, me suyuga pueblo mío Tu nombre genera al día, el rutilante legado El héroe que en valentía, en bronce dejó grabado A mi estrella, mi bifada, gigante majupetí A más allá en donde hay, trinchera culo pa' el té Medianoche y luna llena, se llenan de melodías Canto de alegría plena, enciende a General Díaz Florecida en armonía, en su septiembre estival Hermanado en amistad, regalo del festival Hermanado en amistad, regalo del festival Tu nombre genera al día, el rutilante legado Del héroe que en valentía, en bronce dejó grabado A mi estrella, mi bifada, gigante majupetí A más allá en donde hay, trinchera culo pa' el té A más allá en donde hay, trinchera culo pa' el té A más allá en donde hay, trinchera culo pa' el té